Resolvamos este ejercicio, nos pide, calcula la raíz cuadrada de 25 al cubo. Varias maneras de hacerlo, voy a mostrarte aquí una de las básicas. 25 al cubo, 25 como tal, concretamente lo podemos escribir como 5 al cuadrado. Ahora, como esto es 25 y está al cubo, nosotros podemos escribirlo también así. Regla de potencia 2 por 3 te daría 5 a la 6. Y luego utilizamos la regla del exponente fraccionario para colocarlo de esta manera. 6 es exponente arriba y el índice de raíz abajo. Ahora, ¿esto cuánto es? 6 entre 2 te queda 3. Por lo tanto, el resultado te sería 5 al cubo. Desarrollamos esto 5 por 5, 25, por 5, 125. Y el resultado sería el inciso B. En la plataforma de Profesor Particular tienes disponible para tu entrenamiento y prepararte para tus exámenes una videoguía con simulador de examen de admisión a las distintas universidades y preparatorias del país.